En el marco de la celebración de los 15 años del Programa de Ampliación de Cobertura PAC, se realizó una calenda que partió desde la Iglesia de Santo Domingo hasta la Plaza de la Danza. María Aurora Ramírez Armas, delegada sindical del programa PAC, dijo estar feliz por la celebración porque se juntaron personas de las diferentes comunidades del interior de todo el Estado. Por eso, la delegada disfrutó de la calenda, a lo cual comentó... Tenemos trabajando 15 años, hemos erradicado muchas enfermedades en el Estado de Oaxaca, abarcamos todo el Estado, se han erradicado enfermedades prevenibles por vacunación y los compañeros continúan trabajando arduamente. El ingeniero Mario Félix Pacheco, secretario general de la Sección 35 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud, también hizo énfasis en el proyecto PAC, ya que mencionó que el proyecto ha crecido y que el apoyo también. Es un día histórico para los compañeros trabajadores, ya que hace 15 años los compañeros empiezan a hacer o a gozar de los derechos que se tienen como personal sindicalizado. Este programa ya venía de años anteriores, anteriormente se llamaba Programa de Extensión de Cobertura, ahora se llama Programa de Ampliación de Cobertura. Pero vuelvo a repetir, el día de hoy estamos muy contentos, están reunidos todos los compañeros del programa del interior del Estado, vienen de Tuxtepec, vienen del Istmo, vienen de la Costa, vienen de la Mixteca, vienen de la Sierra y de Valles Centrales, y el día de hoy las actividades se iniciaron a partir de las 3 de la tarde, con una misa acá en la iglesia de Carmen Alto. Fue una celebración que terminó hasta las 7 de la noche, en la cual la gente celebró los logros obtenidos durante los 15 años. Sobre el problema de la chingonguya, el Programa de Ampliación de Cobertura ayuda a la gente de las comunidades mediante atención médica, así como lo explica la doctora Catalina Méndez. A través de capacitación a la población general, y obviamente también contribuimos haciendo patio limpio, descachalización, y todas las actividades que se lleva a cabo. Con imágenes de Rafael Vargas, para MBM Televisión, reportó Joshua Ramos.